La delincuencia continúa arrancando la vida a motoristas mientras ganan su pandiario. El conductor de este microbus de la ruta 33A, que hace su recorrido desde Mexicanos hasta el centro de San Salvador, fue acribillado cuando hacía una parada entre la 9ª avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II. El móvil es el rencilla entre pandillas, la ruta de microbus está en un sector contrario. De inmediato las autoridades capturaron a esos dos sujetos armados, José Luis Salgado Chicas, de 18 años, y José Isidro García, de 28, quienes tras ser detenidos aceptaron ser los victimarios del motorista. El apoyo que tenemos del sistema de videovigilancia eficaz fue de que se logran ubicar a los efectos exactamente cuando van corriendo, huyendo, después de ver pegado ahí en el lugar. El accionar de criminales como estos ha dejado más muertes en el territorio nacional. En la zona oriental se registraron hechos de sangre en La Unión y San Miguel, departamento en el cual falleció un hombre, quien recién había salido del penal de Mariona. Mismo destino que tuvo otro ex convicto, quien fue asesinado en su casa de Cuscatanzingo. Además, en Canlucos, Sanzonate, un pandillero falleció en un intercambio de disparos con la PNC. Fueron como unos 11 disparos los que le dejaron ir, porque esa cantidad es que aquí la encontramos. Mientras tanto, en la isla Mangoyanes de San Luis la Herradura, en La Paz, fueron recuperados una usamenta y un cadáver. Las autoridades investigan la identidad de las víctimas. Adriana González, Meganoticias 19.